En esta ocasión queremos dar a conocer la medida a ser tomada desde el municipio en cuanto a la exigencia a 5.000 cuentas catastrales aproximadamente que adeudan al municipio por tasas, entre ellos comercios, para citar algunos estaciones de servicios, supermercados, shopping, estos comercios que se acerquen en un plazo de 15 días a regularizar así como también acercarse a solicitar su estado de cuenta considerando que la ciudadanía, como ya hemos manifestado en casos anteriores, no tiene el porqué de estar subsidiando a ninguna institución pública ni mucho menos a comercios que se dedican y generan ingresos a través de sus actividades, entonces nos debemos a aquellos contribuyentes que sí están al día en sus impuestos, es por ello que realizamos y tomamos esta medida. Hay varias instituciones que se han acercado a plantear plan de pago tenemos muy buena respuesta por parte de instituciones es por ello que nosotros hemos restablecido el servicio en algunas instituciones el caso por ejemplo del Ministerio de Salud ayer ha abonado la suma de 2.500 millones que venían adeudando y así como Salud, también otras instituciones están haciendo el prorrateo, vamos a decir o han planteado un plan de pago para ponerse al día con sus tributos. Para precisar una más intendente mencionó que estas son deudas por tasas ¿verdad que tiene esta empresa? ¿Sería por recolección de basura, impuesto inmobiliario para previsar esa parte? Solo basura, solo servicio debidamente prestado ya no un servicio que pensamos prestar sino servicios ya debidamente prestados.